¡Buenas gente! Volvemos en el segundo episodio de esta serie de supervivencia en Deathly 30. Vamos a comprar algo de munición para nuestro personaje actual, Hard Mod Bill, o Billy Hard Mode, que ha resistido las soleadas zombies durante tres días y tres noches. Vamos hacia Snow World y a ver si nos aparecen ya algunos de nuestros dos aliados. ¿Quién será el que nos aparezca? ¿Freuland Erika, la sexy alemana, o Vladimir Volodya Voska, el ruso fusilero? No lo sabremos hasta que los encontremos, pero a ver si esta vez sí aparecen. A ver, cuidado con ellos. Recordad que si nos agachamos vamos a apuntar mejor y vamos a tener más daño en el arlo. Y además si apuntamos a la cabeza vamos a acabar antes con estos malditos zombies, que como veis no van a dejar de insistir en venir a por nosotros. Además recordad que si se acercan demasiado podemos utilizar el cuchillo. Bueno, podemos no, el personaje va a utilizar el cuchillo, el machete en este caso. Así que vamos a ver, hemos tenido suerte de encontrar ahí un tanque, a ver si encontramos algo más de chatarra. Porque no nos va a venir nada mal, toda la chatarra que podamos encontrar. De ibas. Vale, de momento vamos bien. 3.000 de chatarra. Voy a ver si puedo comprarme... Bueno, si pudiésemos llegar a los 5.000 de chatarra, pues ya podría comprar el siguiente nivel de las fortificaciones, de los muros, de las vallas, como lo queráis llamar. Como veis estos cabrones rojos son un poco más duros que los azules, que fueron los últimos zombies en aparecer. Y vamos a ver si llegamos ya al final de este mapa y hacemos la jugada de siempre. Para un lado... Y ya volvemos, no me la juego. Ya sabéis que quedaros de noche fuera puede ser mortal, puede ser la muerte. Ahora vamos a ver que insisten un poco más. O sea, a veces da la sensación de que nos impiden volver a la base. Que nos sale mayor cantidad de zombies. A veces, como digo. Basta que yo lo comente, para que no pase. Vamos a recoger algo más de chatarra. No estaría mal que encontráramos algún otro vehículo. Algún otro tanque estaría bastante bien, aunque me conformo con un... Con un miserable coche o camión. Toma machetada. Vale. Ya está parpadeando lo de que se va a hacer de noche y no quiero que me coja la noche fuera de la base. Así que vamos. Rápido. Vámonos de aquí. Parece que esta noche tampoco vamos a tener compañía. Me tienen abandonado. Y tengo 3.800 de chatarra. Estoy algo lejos de los 5.000 que me harían falta para mejorar esas vallas. Vamos a mirar las mejoras. Sí. Voy a comprar otra caja más. A mayores. Para cada lado. Para mantener a los zombies entretenidos, como ya he dicho. Ahí estamos. Por si vienen a por nosotros. Bueno, por si vienen no. Van a venir sí o sí. Ahí está el primero de nuestros clientes. Sabéis, ya lo he comentado en el primer episodio. Que a veces le dan movidas raras al cursor. Hemos estado demasiado tiempo aquí ya. Joder. Le dan movidas raras. Hay caídas de FPS inexplicables. He estado mirando por varios foros. Y bueno. Decían que obligando al ordenador a utilizar un solo núcleo. Que mejoraba bastante la cosa. Yo lo he hecho. Le he obligado al ordenador a que uso un solo núcleo. Y bueno. Algo menos de ralentizaciones. Sí que podría decir que noto. Pero. Aún quizás es muy pronto para decirlo. Dios. Veis. Veis. Lo de las cajas no es mala idea. Porque si todo el mundo. Si todas estas personas. Todos estos zombies aparecen. Mientras nos enfrentamos a los del otro lado. Pues nos van a violar seguramente. Sin munición. Vamos a comprar. Ahí me acaban de reventar otra vez la valla. A ver si me desbloquean ya el próximo nivel de ametralladora. Aleluya. Ala. Veis. Esta ya es más potente. Ya nos va a salvar más el culo. Dejad mis cajas en paz. Malditos zombies. Vamos Billy. Tú puedes con ellos. No me jodas Billy. Te entrenaron para esto. O casi para esto. Solo tenías que matar nazis ahora. Además de nazis son zombies. No noto la diferencia. Venga. Aquí ya no hay cajas. Buena, buena. Esto ya tiene pinta de estar acabándose. Bueno. Pero con esta ametralladora. Ya es un poco más fácil. Quietos todos. Lo peor es que nos hemos quedado prácticamente sin chatar. Bueno. Lo que os digo siempre. Intentad mantener reparadas cuando empiece el día. Ahora las voy a levantar un poco. Por hacer algo. Voy a comprar algo de munición. Esta vez vámonos hacia el otro lado. Hacia la izquierda. Y a ver si encontramos. Bueno. Ni de coña vamos a juntar esta noche. Para los 5000 de mejorar el muro. Pero podemos intentarlo. Así que vamos allá. A ver si tenemos la suerte de encontrar alguno de nuestros compañeros. Esta vez ya con un AK-47. Un arma estupenda. Como veis. Ya se me hace bastante más fácil. Acabar con estos zombies. Aquí había un cofre con chatarra. Pero yo no necesito cofres. Necesito vehículos. Necesito tanques. Necesito camiones. Necesito coches. Cosas que me den mucha chatarra. Cuanta más chatarra consiga mejor. Antes podré desarrollar mi base. Así que vamos a ir con cuidado. Como veis. Siempre suelo coger 300. De munición. Es la medida de munición que suelo llevar. Para el americano. Para el señor Billy Hardmode. Que como veis. Casi se lo pelaron esta noche. Por lo que desearía. Tener un aliado ya. Para que me apoyase un poco. Aunque fuera moralmente. Vamos recargando. Esta vez ya recargo un poco más rápido. Que con el arma anterior. Y con mi manía de recargar cada 4 espadas. Me viene muy bien esto. ¿Veis que me los estoy fundiendo como si fuesen manteca? Sí, nena. ¿Qué pasa? Venga. Vamos allá. Ya estamos llegando al final del mapa. Nos cambiamos. Y no nos la jugamos. Volvemos. Hacia la base. La última vez que me pasé el juego. En el día 3. Ya me encontré un aliado. Me está extrañando. Que esté tardando tanto en esta partida. En descubrirlo. ¿Dónde están? Me han dejado abandonado. ¿Qué narices está pasando? Yo necesito apoyo. Necesito aliados. Y necesito encontrarlos. No sé por qué no aparecen. Ah, por fin. Algo de chatarra. Recordad que podéis ir desmontando los vehículos mientras disparáis. Vamos a coger algo de chatarra. Ahí estamos. Tres mil y pico. Bueno, si sobrevivimos a esta noche. En la siguiente seguramente ya podremos mejorar los muros. ¿Qué pasa con los aliados? Dios mío. ¿Dónde los narices están? Otra noche más en la que estamos solos. Lo estoy flipando. Nunca había tardado tanto en encontrar aliados. Ya es la noche 5. Y aquí aún no ha aparecido nadie. Y yo sigo sin... Voy a comprar cajas. Voy a comprar tres cajas para cada lado. Una más, por favor. Y otras tres para el otro lado. Para mantener a los zombies ocupados. Ya sabéis cómo va el asunto. Otra para aquí. Una última, una última. Que no ataquéis aún. Ya acabo ahora, chicos. Luego os doy lo vuestro. Fijaos. Las vallas las dejé reparadas. Aún nada de vida. Y ahora están a todos. Ahí hay un enemigo nuevo. Algunos los reconoceréis. De la... De la saga Ledford Dead. Según creo. Una especie de... Una especie de gordos de color verde. Que si te dan... Cuando estallan. Si te da ese líquido verde que sale. Ves muy mal. Es realmente una putada que te caiga eso encima. Vamos a ir moviéndonos de una valla a otra. Y vamos disparando ya de pie. Recuerdaos. Morís. Morís. A la otra rápidamente. Y siempre disparando. Recordad. Vamos a aguantar un poquito aquí. Vale. Ahí venía otro gordo. Vamos allá. Intentad siempre. Retenerlos. Mientras reparáis. Mierda. ¿Qué me han dado? Laser attack. Bueno. Ya miraré qué es esto. Vamos a mantener. Este lado un poco más. Parece que estamos aguantando mejor en la izquierda. Que en la derecha. No, no. Que no me toque el líquido ese que echa el gordo. Porque entonces sí que la liamos. Vamos a comprar algo más de muni. Dios. Yo necesitaba aquí un aliado. Y lo necesitaba ya. Otro gordo. Hola. Otra noche más. Que hemos sobrevivido. Vale. Entonces estamos. Dejadme mirar. El día 6. Hemos completado con éxito. Hemos pasado el 4. El 5. Y el 6. Estamos en el día 6. Este es el último día de este segundo capítulo. Recordad que iban a ser 3 días por capítulo. El 1, el 2 y el 3 fueron el primero. El 4, el 5 y el 6 serán el segundo. No voy a pillar botiquín porque ya sabéis con quién estáis hablando. Estáis hablando con HeartMod Bill. Y a Bill no le hacen falta botiquines. Aunque más adelante. Como ya he mencionado antes. En el primer episodio. Seguramente lo pille por seguridad. Más adelante. Se van a volver más complicadas y más jodidas las cosas. Así que vamos a confiar. En la suerte de que encontremos. Una gran cantidad de chatarra. Que nos permita mejorar nuestros muros. Creo que ahí. He visto un láser. Y no era mío. Estoy viendo. Sí, sí. Vale. Aquí tenemos. Acabamos de encontrar a Froylan Erika. Los nombres los tengo yo propios. No es que se llamen así ni nada. Para mí. El americano será siempre Billy Hart Mode. Y la tía será Froylan Erika. Podemos controlarla en cualquier momento. Y como vemos llevo una escopeta. Vale. Se me acaba de volver gilipollas otra vez. Ahí está. Lleva una escopeta. Pero esta escopeta es bastante mala. Es como el primer fusil. Es como la primera arma. La primera arma. Cuando empezamos con el americano. Luego podremos mejorárselas. Ya os habéis dado cuenta. Eh. No me toques. Esas armas que nos daban. Que no eran para el americano. Pues algunas de ellas. Los que eran escopetas. Eran para aquí. Para Froylan Erika. Las ametralladoras son para el americano. Las escopetas para la alemana. Y los fusiles son para el ruso. Bueno. Ya tenemos a alguien con escopeta. Creo que esta noche. No vamos a comprar la mejora del muro. Voy a utilizar la chatarra para mejorarle las armas a la alemana. No me doy de cuenta ahora mismo de que nivel de armas tiene. Si la segunda o la tercera escopeta. Yo voy por la tercera ametralladora. Y es bastante buena y efectiva. Si le compráramos la tercera escopeta. Si la tuviésemos. Pues. Imaginaos. Es una escopeta. Esas oleadas que se juntan en las vallas. Se las puede cargar fácil. Ah. Dios. Es que a veces. Me da rabia por eso. Eh. Mierda. Ahora se me ha vuelto gilipollas otra vez. A veces se dan como. Da como lagazos. Y te tarda el personaje. Te tarda dos o tres segundos en responder. Y si os pasa en el peor momento. Pues imaginaos. Imaginaos lo que puede pasar. En plena noche. Defendiendo una base. Que se os atasque el personaje. Y empiece a avanzar fuera de la valla. Muerte segura. Y a tomar por culo todo el día. Porque ya sabéis que los autoguardados son al sobrevivir la noche. Vale. Vamos bien. No, 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 no. No quiero estar fuera. No quiero estar fuera. Fijaos. La que hemos liado. Vámonos de aquí. Mierda, tío. Mierda. No veo nada. Vámonos. 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 Ya veis. Estamos llegando por los pelos. Y puede que pierda a Froiland Erika. Como no lleguemos rápido. No solo. Voy a comprar un botiquín. Porque esta tía está a punto de palmar. Y además. Y además. A tomar por culo. Le compro la tercera escopeta. Ala. Ha estado un botiquín. Ya veis que no ha sido cosa de Harmo de Gil. Si no de Froiland Erika. Pero bueno. Con el tercer nivel de escopeta. Ya veis que. Algo de ayuda ya nos da. Esto ya no es. Ya no es lo mismo. Que cuando estábamos nosotros solos. Vamos a cargarnos a estos. Vamos a aprovechar para reparar un poquillo la valla. Vale. Y ahora vamos. Donde está. Nuestra querida compatriota. Bueno. Compatriota a las narices. Nuestra preciosa nazi. Defendiéndonos aquí. Contra viento y contra marea. Y otra bajada de FPS es por la cara. En fin. Sin comentarios. Estoy jugando en. Estoy jugando en pantalla. En pantallita pequeña. Porque incluso me va mejor así. Que jugando a la resolución. Que debería estar jugando. No. No me toquéis esto. Me he quedado sin munición otra vez. 300. Y da un poco de asco. Da un poco de asco. Estas bajadas de rendimiento. Por la cara. Por el hecho de que. Ya no estamos hablando de un. Ordenador malo. Ni nada por el estilo. Estamos hablando de que esto es prácticamente un juego flash. ¿Cómo puede ir. Ir mal por ratos un juego flash. En fin. Lo he dicho. Bueno. Ya veis que aún así no ha sido un moco de pavo esto. Vamos a recoger. Vamos a recoger la chatarrilla que han dejado por ambos lados. Ahí estamos. Aunque claro. Estamos en el día 7. Aquí vamos a dejar el segundo capítulo. Para no hacerlo demasiado largo. Ya hemos encontrado a nuestro primer aliado. Froiland Erika. Y a partir de aquí todo debería de ser un poco más llevadero. Ahora a ver si conseguimos juntar 5.000 de chatarra para el siguiente nivel de murallas. Y me doy por conforme. Y si encontramos al señor Vladimir Volodya Bosca. Entonces ahí ya la acabamos de liar. Hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún comentario. A la caja de comentarios. Y sobre todo. Si alguien tiene una manera efectiva. De acabar con los problemas de rendimiento del juego. Por favor. Que me la comente. Aunque a mí no me sirva. Por cuestión de que a lo mejor cuando veis esto. Ya he acabado la serie. Puede que a otra persona que si está jugando esto. Le pueda servir para jugar tranquilo y a gusto. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos.